Hola de nuevo aquí les habla David Mena y sean bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito recuerda que aquí vas a aprender todo sobre ganar dinero por internet real paso a paso. Te pido el favor de que si te interesa suscríbete, dale like a este vídeo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo periódicamente. Ahora bien, vamos al lío. En este vídeo es la continuación de un vídeo que hice anteriormente sobre Fiverr o freelancer que está aquí la miniatura. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como freelancers tú puedes hacer trabajos remotos pero ahora no es tan sencillo. Muchas veces es muy difícil conseguir los clientes. Este vídeo lo voy a utilizar para darte los 7 mejores consejos que tú puedes utilizar a la hora de crear un GIF para trabajar en Fiverr. Fiverr es la plataforma más popular para ser un freelancer. El primero sería hablar en inglés. Inevitablemente tú sabes que estos trabajos de ganar dinero por internet está mucho más desarrollado en el habla inglesa. Hablamos de eeuu, londres, en diferentes partes del mundo que hablan inglés. Se predomina esta lengua y si tú hablas el inglés vas a tener muchas más opciones de clientes para poder ayudar y que te moneticen. Obviamente también podrás cobrar mucho más caro. El segundo consejo que me gustaría darte para poder mejorar tu GIF es traer los clientes de afuera. Al principio a Fiverr no le interesa tu perfil. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia o no le has demostrado la experiencia laboral a Fiverr. Utilizar las redes sociales para poder conseguir sus primeros clientes allí y luego llevarlos a Fiverr para poder registrarlos como evidencia de tu experiencia. Y de esa manera Fiverr va a empezar a tomarte en cuenta. Entre más trabajos tú lleves a la cuenta de Fiverr entonces tú podrás tener la posibilidad de salir en la primera página del nicho del GIF que hayas elegido. El siguiente consejo que me gustaría darte es el número 3. Crea descuentos, crea bonus, tus clientes puedan utilizarlos para poder sentirse más satisfechos, sentirse más presionados y sentirse con ganas de comprar. Por alguna razón eso de tener descuentos, de tener bonus atrae mucho a las personas. Cuando le dices a alguien tienes un descuento del 10%, tienes algo más gratis, te va a salir más barato, simplemente por ser tú se van a sentir especiales y entonces te van a preferir a ti porque los tienes en cuenta a ellos y de repente vas a darte cuenta que vas a empezar a tener muchos más clientes de lo usual simplemente porque tienes un descuento, le facilitas las cosas a tus clientes o lo haces más barato. Cuando digo más barato psicológicamente no es así porque puede ser el mismo precio pero tú simplemente hiciste un descuento. Muchos restaurantes, centros comerciales y tiendas en general utilizan esta estrategia para atraer más clientes. Es lo mismo con freelancer. Vamos a atraer a todos los clientes posibles. La número 4 o el consejo número 4 que me gustaría darte son los testimonios. Muchas veces es muy difícil conseguir los clientes porque no nos conocen. Las referencias son muy importantes y nos ayudan mucho a generar ventas. Normalmente el mercado funciona de esta manera. Si alguien tiene algo pues yo también lo quiero porque si esa persona lo tiene es porque es bueno. iPhone, Huawei, la Ford. Todas las marcas que conoces que son tan populares trabajan o utilizan este medio de atraer clientes. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Hacer testimonios de tu trabajo te ayuda muchísimo para que esas personas entiendan que otros están haciendo exactamente lo que él quiere hacer y que lo están haciendo bien o se sienten satisfechos. El miedo y la preocupación de que no tengan lo que quieren es muy alto a la hora de comprar. Pero cuando otras personas pasan por ahí y se dan cuenta que funciona entonces ellos también van a querer hacerlo. Número 5. Los referidos. Los referidos son también un buen gancho para poder mejorar tu GIF en Fiverr. Cuando haces un trabajo digamos que lo conseguiste en las redes sociales, lo llevaste a Fiverr y él quedó satisfecho. Tú le dirás que para su próximo trabajo si trae una persona o un referido va a tener un descuento de digamos que el 10%. Además si utiliza el bono que tú le das va a tener otro descuento de digamos también que del 10% ya sería el 20% y así poco a poco puedes ir bajándole. Ahora bien si una persona te trae 10 clientes es justo y necesario hacerle el trabajo gratis. Son 10 clientes que tú no tuviste que ir a buscar. Simplemente te llegaron el trabajo. Entonces utiliza los referidos como una herramienta muy inteligente para poder mejorar o agrandar tu GIF. Al principio es muy difícil. Tendrás que cobrar muy barato, tendrás que trabajar más duro, pero poco a poco con la experiencia o cuando ya empieces a darte a conocer y Fiverr entienda que si eres un buen trabajador te va a ser más fácil el trabajo, podrás cobrar muchísimo más. Eso me lleva al siguiente consejo. A la hora de cobrar o a la hora de que te paguen trata de que sea obviamente por Fiverr. ¿Por qué? Si te pagan por fuera Fiverr no va a tomar eso en cuenta porque él no sabe si se hizo el trabajo. Cuando llevas tus clientes a Fiverr, haces el trabajo por ahí, cobras por ahí y luego refieres por ahí, vas a tener mucha más credibilidad, vas a tener mucha más relevancia para la plataforma y ella te va a empezar a exponer muchísimo más. Y por último, esta es una estrategia de marketing muy conocida. Cada vez que veas mis miniaturas aquí en YouTube y la de las personas o los youtubers más populares, te harás cuenta que su imagen o su rostro está impresa en las miniaturas. Esto no es por decoración, no es porque seamos narcisistas. Normalmente la persona o un comprador confía más cuando ve una cara humana. Por alguna razón, los ojos humanos generan mucha más confianza a la hora de hacer o de tomar una decisión. Cuando tú muestras que eres una persona real que está detrás de ese negocio y pueden saber o conocer o hacerse una imagen de quién los va a atender, es mucho más fácil para ellos tomar la decisión, buscarte a ti para que hagas su trabajo. No es por gusto que lo hacemos. Es una estrategia muy importante que nos ayuda o nos permite atraer muchos más clientes. Te voy a dar esto como bono. El número 3 es el número favorito de Fiverr. Si haces 3 GIF, tienes más probabilidades de ganar dinero. Si haces 3 GIF, tienes más probabilidades de ser relevante para la plataforma de Fiverr. Si a ese GIF o cada GIF le pones 3 precios diferentes, aún tendrás mucho más relevancia para la plataforma o al algoritmo de Fiverr. Y así sucesivamente, puedes seguir y continuar con el número 3. Utilízalo con responsabilidad. Y aquí te muestro los 7, bueno perdón, 8 mejores consejos que te puedo dar para crear un GIF en la plataforma de Fiverr y ser un excelente y exitoso freelancer. Si este video te gustó, te invito a que vayas a la parte de abajo, le des un like, un comentario, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo periódicamente. Y además, que le des click a este video que está aquí, donde te recomendaré muchos más y mejores consejos de cómo ganar dinero por internet real. No siendo más, dale click y nos vemos en el próximo video. Bye.